Caminando sin sentido, después de caer otra vez Caminando sin sentido, después de caer otra vez Por lo que se había caído, siempre me toca perder Caminando a tu buen amigo, algún amigo fiel Caminando a tu buen amigo, algún amigo fiel Me dijeron que estaba y que siempre estaba Caminando a tu buen amigo, algún amigo fiel Caminando a tu buen amigo, algún amigo fiel Me dijeron que estaba y que siempre estaba Caminando a tu buen amigo, algún amigo fiel Cuando digo lo encontré, quiero decir Cuando digo lo encontré, quiero decir Perdido de corazón, él me encontró a mí 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 Perdido de corazón, él me encontró a mí